Lo voy a repetir y esperamos que el secretario de Marina nos pueda dar el resultado de esta investigación para que también los compañeros periodistas que desempeñan su labor en el estado de Veracruz y en todo el país puedan tener mejores condiciones y que sepan que los marinos van a estar cuidando a los mexicanos y persiguiendo a los delincuentes y no persiguiendo a los periodistas que es lo que vimos el pasado 9 de marzo.